Bueno, más que nada, buenos días a todos, a la opinión pública, a los diferentes medios de comunicación. Como es de su conocimiento, derivado de los compromisos de campaña y plan de austeridad de la actual Administración Federal, por motivos de reestructuración, se han venido realizando despidos de personal de las dependencias del Poder Ejecutivo, situación que de conformidad con los análisis realizados es necesaria para alcanzar los objetivos trazados por dicha Administración. Los empleados que estamos siendo afectados por estas medidas, es decir, a quienes nos informaron de manera estrovisal, oficial, que a partir del 1 de febrero dejamos de ser empleados de la Conagua en la dirección local Guanajuato, no nos oponemos a esas medidas, a pesar de que nuestros ingresos económicos serán inciertos a partir de la fecha indicada. Sin embargo, estamos solicitando que el proceso de separación en el que nos vemos inmersos de manera involuntaria y no deseada, sea de conformidad con la legislación en la materia. Les damos a conocer lo anterior, debido a que actualmente tenemos incertidumbre, ya que en la fecha no se nos ha entregado ningún documento oficial, indicándonos que dejamos de formar parte de la Conagua. En direcciones locales de otros estados, se ha solicitado al personal despedido la firma de un documento mediante el cual se establece que la separación del empleado es voluntaria y convenida entre las partes, algo que no describe lo que en realidad sucede. En ese mismo documento se indica que por esa causa el empleado percibirá a manera de liquidación el monto que resulte al multiplicar su salario por tres meses, situación que a todas luces no es acorde con la legislación laboral actual. Lo anterior nos sorprende de sobremanera, ya que el señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en sus conferencias matutinas, ha dicho textualmente al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie, por lo que estamos seguros que no está enterado de las condiciones en las que se está despidiendo al personal. Hasta ahorita, ¿cuántos empleados son los que han tenido este... Hasta ahorita hay... Son 14, son 14, pero en sí los... algunos tienen opción de bajarse a su base, algunos se van a ir con... a firmar la renuncia, a nosotros no podemos firmar la renuncia por el tipo de denunciación que nos quieren otorgar. Todo ha sido verbalmente, a cada uno nos han hablado. Nada más. Para informarnos verbalmente. ¿A partir de cuándo les dijeron esa fecha que estaban ya... A partir del primero de febrero. Empezaron a notificarnos el 29 de este mes, de enero. El último día que nos... a los compañeros que les dijeron fue el día de ayer. ¿Verdad? A partir del primero de febrero causamos baja. ¿A partir de hoy o... una vez que se llegue la fecha? ¿Estamos buscando asesoría legal? ¿Cuántos años en promedio tienen trabajando? En promedio tenemos de... ¿Cuarenta y seis años? De 25 hasta 46 años. Sí, algunas personas... Sí, iba a hacer una aclaración. Actualmente tenemos alrededor... hay gente de 20, 25, 30, 40, 46 años. Por lo tanto, si no se nos hace injusto, como ya lo dijo el compañero, se nos hace injusto que nos vayan a dar una liquidación nada más de tres meses, siendo de que tenemos derecho a lo que establece la ley. Entonces nada más queremos... no nos oponemos que nos retiren, que nos den de baja. Lo que estamos solicitando, nada más que nos liquiden conforme a la ley. Nada más es lo que estamos solicitando. ¿Ahorita actualmente hay algún encargado o alguien con el que han tenido diálogo o algo aquí en la dirección? La persona que nos hizo precisamente la notificación fue la subdirectora de enlace administrativo, la licenciada Patricia Quintero. Esta asesoría y esto que están buscando, ¿lo van a hacer en conjunto o lo van a hacer de manera personal? En grupo, en grupo, en grupo, en grupo. Y va a ser a nivel nacional también. Y va a ser a nivel nacional, eh, todo esto. ¿Aquí hay alguna persona que esté al frente, que lleve como vocero o alguien que nos pueda...? No, todos, todos, todos. Todos estamos en el mismo barco. Estamos unidos, estamos en la misma situación. Nos hacemos bolita todos. ¿Saben si en los demás estados está sucediendo? Aquí en el estado, se las puedo enumerar. Son muchísimas. Presas de pequeña irrigación. Hablo de presas desde 50 millones de metros cúbicos, 40, 30, 28, etc. Pero, 46 años de servicio, por eso no se nos hace justo que por 46 o 40 o 35 nos vayan a liquidar con tres meses de sueldo, que no es lo que establece la ley definitivamente. ¿La ley qué dice, señor? ¿Mande? ¿La ley qué dice respecto a lo que les tendrían que dar? Han salido lineamientos, por ejemplo, en el 2016 salieron lineamientos porque también iba a haber liquidaciones. Establece los tres meses más 20 días por año de servicio más 12 días por año de servicio, es lo que establece la ley. Pero ha topado a dos salarios mínimos. Salarios mínimos, los 12, los 12 días por año de servicio, pero acotados a dos salarios mínimos vigentes a la fecha de la baja del trabajador. Señor, ¿en estos 46 años siempre ha estado en este departamento? Generalmente en este departamento, departamento de proyectos, posteriormente de construcción de obras de infraestructura y de lo agrícola. ¿Cuál es su nombre? Sergio Díaz Ramírez. Gracias. Oye, de los 14, ¿ninguno ha firmado? No, no nos han dado hasta ahorita nada. No nos han dado nada. No ha sido verbalmente. Pero se han seguido presentando a trabajar. El día de hoy nos informaron. Ya mañana causamos el barrio. El día de hoy nos iban a entregar un documento que firmáramos. Esos documentos son un convenio donde nosotros establece, porque ya se lo dieron compañeros de los demás estados, ya nos lo pasaron. Establece que el trabajador, cada uno de nosotros estamos conformes con lo que nos están dando y conformes con la separación. Independientemente de ese convenio, les están presentando la renuncia, que firmen la renuncia y que no vamos a hacer ninguna reclamación en lo futuro. O sea que está, está, yo digo completamente esto. ¿Ya en compañía? Sí.